Antonio Primo de Rivera Protestas de nostálgicos del Partido Fascista Español de la Falange Unas 200 personas mostraron su rechazo el lunes a la exhumación de José Antonio Primo de Rivera, cuyo cuerpo se encontraba en el mausoleo donde también estuvo enterrado el dictador Francisco Franco. Los restos fueron trasladados al Cementerio Civil San Isidro de Madrid, algo similar a lo que ocurrió con los de Franco, extraídos del Valle de los Caídos en octubre de 2019. Hijo del dictador Miguel Primo de Rivera, quien dirigió a España de 1923 a 1930, el fundador de la Falange fue fusilado por republicanos a principios de la Guerra Civil, a fines de 1936. De inspiración fascista, el partido fue uno de los pilares del régimen franquista, junto a la Iglesia Católica y el Ejército. Esta exhumación, que se produce tres años y medio después de la de Franco, deriva de la entrada en vigor en octubre de la ley llamada de Memoria Democrática, que, entre otros puntos, pretende convertir el antiguo mausoleo en un lugar de memoria sobre este período sombrío. Tras su llegada a la presidencia del gobierno en 2018, el socialista Pedro Sánchez se marcó como prioridad al resarcimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista, entre 1939 y 1975. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.